Bueno, y también en Costa Rica el gobierno reveló un escándalo de corrupción en el seno del Instituto de Fomento a las Cooperativas. Por orden del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se dieron detalles de cómo los últimos 10 años se desviaron fondos para las cooperativas en ese país, revelaciones que salen como resultado de la intervención que se adelanta al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocop, una institución pública encargada del apoyo y desarrollo del cooperativismo en Costa Rica, donde se reporta malos manejos de fondos públicos, con un impacto económico por el orden de los 45 mil millones de colones, unos 79 millones de dólares en el otorgamiento de créditos y otras irregularidades como la manipulación de tasas de equilibrio, distensiones en inversiones de capital, donaciones ilegales y abusos en 200 viajes. Las autoridades aclaran que el movimiento cooperativista no es el responsable del desfalco, sino los propios funcionarios públicos que manejaron la institución y cometieron estos delitos contra el Estado. Quiero aclarar también que es muy importante separar, Infocop no es una cooperativa, Infocop es una entidad del Estado y el Consejo Nacional de Cooperativas es una entidad pública, no estatal. Las cooperativas están llenas de hombres y mujeres honrados y honradas que trabajan y que se asocian para su bienestar y es muy importante que no se confunda, porque después van a decir, ah, esos de las cooperativas tienen esa tendencia de la irregularidad, estamos hablando de irregularidades en el mundo público estatal y público no estatal. Las autoridades anunciaron que la institución continuará intervenida. El Infocop tiene que estar intervenido hasta tanto no se cambie la ley y en eso estamos trabajando, la justicia interventora está trabajando en una propuesta de una nueva ley, en donde se incorporen las recomendaciones de todo este proceso de análisis sobre los portillos que hay para los conflictos de interés y las irregularidades. Toda la información de las auditorías está siendo puesta en conocimiento de la Fiscalía General de Costa Rica para que integren la investigación que se sigue por corrupción dentro de la institución y se ordene su reestructuración inmediata para reimpulsar el apoyo a las cooperativas en Costa Rica.